Pese a los operativos policiales, continúan detectándose irregularidades y transgresión a las normas de tránsito, como se pudo comprobar en la fecha, donde se impuso papeletas a los conductores de vehículos privados y públicos. Tenemos infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito, porque no tienen licencia, no tienen SOA, van con exceso de pasajeros a algunos vehículos. ¿Qué indican ellos cuando son intervenidos los señores? ¿Por qué les falta o por qué exceden? Mire, hay solamente de todos ellos, de los 15 o 16 más o menos que hemos impuesto las papeletas, uno de ellos significa que se ha olvidado en la casa y que le disculpen. Creo que estos operativos son para poner en orden al conductor, no para disculparlo. Asimismo, las requisitorias de vehículos y personas se dan permanentemente con apoyo informático interconectado, que permite detectar a los infractores, habiéndose impuesto infracciones de tránsito a más de 600 conductores solo en lo que va de lado. Realmente nosotros cerramos siempre con, mensualmente, cerca de 700, 800 tapeletas mensualmente. ¿Al momento cómo va avanzado? Ya tenemos cerca de 600, aproximadamente, y estamos trabajando como siempre.